Hay un tema importante, bueno, allá también se ha estado tratando el tema de que el gobierno presentó una propuesta para un pacto nacional del agua y justamente aquí está con nosotros el ingeniero Carlos Michelén que es experto en todo lo que tiene que ver con el manejo de agua y las delimitaciones marítimas y entonces vamos a hablar, vamos a hablar con él Buenos días, ingeniero, ¿cómo está usted? Muy buenos días, estoy muy bien y muy contento de tener esta oportunidad de hablarle a un público tan enorme como el que ustedes convidan Hablemos un poco primero de usted, ingeniero, de su experiencia y cómo usted viene a dar para acá Yo soy un poco tímido de hablar a mí Déjame, déjame lo aviento Carlos Michelén es un profesional en diversas áreas Habla inglés, francés, romano, árabe, alemán e italiano Es ingeniero civil, licenciado en ciencia política y administración pública Fue profesor de la Universidad Católica Manuel Maestra y de Utah Fue también profesorado en la Universidad de Colombia Posee un doctorado en honor y causa en administración pública y ética en el CELAC También ha pasado por la Universidad de la Subona Por la de Holanda ¿Cómo? Y es el autor de la propuesta del establecimiento de la calidad del estado archipiélagico para las revoluciones americanas Y el establecimiento de esos límites marinos A través de la ley 66-200 Ah, pero un genio Eso es parte, eso es parte de ese currículum Esa fue la ley que promovió Pelegrín Cantillo Sí Sí Esta ley Archipiélagico Esta ley Básicamente ¿Qué buscaba, ingeniero? ¿Qué logramos con esa ley? Cómo no Ya que estamos todos aquí Yo quería recordar Yo soy neoyorquino también Soy parte de la diáspora con mucho orgullo Sí, sí Y soy, como le dijo el de Columbia University Que es un símbolo, un ícono aquí de Nueva York Con mucho gusto me refiero al tema que se me invita El estado archipiélagico surge Porque teníamos una ley de delimitación marítima O sea, ¿dónde terminaba el país? Ramón Mercedes está vacunado ¿Quién la dos? ¿Quién la dos? Usted está medio asustado Sabemos que usted está medio asustado Pero Ramón Ramón tiene su mascarilla puesta Por algo que la tiene Ramón está Yo tengo mi mascarilla puesta Yo estoy vacunado Adelante Estamos tranquilos El estado archipiélagico lo que hace es Que ajusta la realidad geográfica Emergida y sumergida de la República Dominicana A lo que establece la ley internacional Encarnada en la Convención de Derechos del Mar de 1982 Y ese ajuste implicó Que llegamos a tener un territorio oceánico De más de 270.000 kilómetros cuadrados Previo a eso Yo tuve Yo tengo que decir yo Así fue Yo tuve que enfrentar uno de los convenios más aberrantes De la historia de la diplomacia dominicana Que era un convenio con el Reino Unido Que en una sola En una sola Artículo Sería todo nuestro territorio del norte ¿Quién firmó eso de la parte nuestra? Sí Eso involucra todo el país político Porque empezó con Joaquín Balaguer Lo engabetó Yo traté de hablar con él Nunca me recibió Y en el cambio Si a Leonel Fernández Días antes del cambio Lo envían al Congreso Días antes La transición del 96 Pero eso Para mí Una bajeza institucional Yo conozco la dinámica de este programa Yo conozco la dinámica de este programa Y sé que cala Que entra en el corazón y la mente De todos los dominicanos Pero yo no soy muy bueno Señalando ese tipo de cosas Bueno, pero usted ha hecho una cosa puntual Histórica Que se ha registrado Bueno, yo recuerdo Que llegaba de una expedición Con la NOA La NOA es el órgano más certero Sobre El tema del clima El weather Y me voy a la oficina Del papá de peregrines Don Vincho Que le dije Lo llamé Y le dije Mira, tengo que aplicarte Y desenrollé como siete mapas En el suelo Y le dije Mira, esto es lo que hay Eso es lo que hay El país es un estado de chipelaje Entonces él me dice Demuéstramelo Y te defiendo Sí Sí, esa fue la palabra El recuerdo textual Y yo lo miré Y le dije Si yo convenzo a este hombre No se separa de esto jamás Y en efecto Así ha sido Así ha sido Interesante Pelegrín Castillo Pelegrín Lo logró Sí Pero hay que reconocer Que el Senado entero Rechazó la ley ¿El Senado? El Senado entero La propuesta de Pelegrín No 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 El Senado entero De la República Sí Rechazó el convenio Con Inglaterra Exacto Lo que había Y ahí hay que recordar También a Alburquerque Ramón Ramón Alburquerque Un saludo para el ingeniero Ramón Alburquerque Uno de los tipos más brillantes De mi país Definitivamente El único senador que teníamos En ese momento De uno de los partidos de oposición En particular Del partido de la Revolución Dominicana ¿En José Tomás Pérez? No No, era Bauta No, era Bauta Ah, Bauta Bauta Ah, sí Un día me veo con Bauta Porque iba todos los días Hablar con todos los senadores Que pudiera Haciendo una gestión de lobby Sí Increíble Lobby positivo Positivo Por supuesto Lobby sano Sí, sí No Y recuerdo que Bauta me dijo Me puso la mano Y me dijo Mira Michele No me lo diga más Si yo tengo que votar En contra de una línea Que baje mi partido Voy a votar Wow Y eso yo no lo olvido Y hay una cantidad Después en la Cámara de Diputados Igual Cuando tratamos la ley Del estado archipelágico Que son dos casos diferentes Pero tendente a lo mismo A preservar los espacios Sí Entonces bueno Es importante Si ustedes me permiten Unos minutos más Adelante Explicar que la oposición mayor A esta ley Y a esta realidad geográfica Y legal Dominicana Era Dominicana La oposición ¿La oposición? Sí ¿Quién le se opone? ¿Quién le se opone? Bueno Se opuso prácticamente Todo el mundo Sobre todo Estaba encarnado En las Fuerzas Armadas Los representantes De las Fuerzas Armadas Tenían ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento? Bueno Bueno Los argumentos de esa parte Que así me decía Y yo tuve que atravesar Por situaciones No muy fáciles Pero bueno Pasó todo El argumento era que ¿Y quién va a enfrentar La potencia? Al Reino Unido Bueno Ellos le decían La potencia Una cultura De sumisión Había una cultura De sumisión Extraordinaria Y justamente Me dio mucho la mano Peregrín Castillo Quien tuvo una paciencia Sí No, no, no Yo no podía creer Que este hombre Tuviera la paciencia De tratar de explicar Lo mismo Le digo Usted le ha explicado Veinte veces eso ¿Por qué no nos vamos? Hacemos un regulo Hacemos lo que hayas que hacer Porque ya esta gente Debieron haberlo entendido No, vuelve y explícase Volvíamos y nos reuníamos Y volvíamos y lo explicábamos Es bueno Pelegrín Él es anti-haitiano Pero es bueno Él no es anti-haitiano Él es dominicano Y pro-dominicano Continuamos No le diga anti-haitiano A Pelegrín No lo acepto No es él Él es pro-dominicano No, eso Eso es la forma de ustedes De la forma de ustedes De colocar la discusión A esos niveles Tan bajos Yo lo acepto Yo no voy a pelear con usted Está bien Pues no peleen Y tú eres pro-haitiano Tú Pues no lo discuto Tú eres pro-haitiano Tú Lo que hemos debatido Incluso No solo conversamos recientemente Tanto con Eury Tanto con Eury Como con José ¿Y tú qué eres? Coño ¿Qué es lo que tú eres? No me provoca tú a mí Yo no voy a cometer El error de vos Haz lo que usted quiera Haz lo que tú quieras Hasta nos bajamos Y afuera Yo no le voy a hacer coro No, no voy a hacer coro Yo no te hago coro a ti En eso no Pero Pelegrín Y tú eres pro-haitiano Tú Yo me voy a curar Y tú eres pro-haitiano Ya calma Dí lo que tú quieras Dí lo que tú quieras Permítame Permítame hacer este aporte En el servicio de su casa haitiana Permítame hacer este aporte Yo le decía a José Le decía a José Le decía a José Y le decía a Eury Que apelan mucho a eso Que el nacionalismo dominicano En términos históricos Ha sido Antiamericano Y anti-haitiano Eso es verdad Tú sabes de dónde viene ese nombre Tú sabes por qué Él se llama Pelegrín Castillo Por Pelegrín Castillo Su abuelo Averíguate Por su abuelo Averíguate Quién fue que hizo Una relatoría De todos los abusos De todos los abusos Que cometió la invasión La invasión americana Entonces El nacionalismo dominicano Es nacionalismo dominicano No es No, no, no No Exactamente Entonces Esa es otra cosa Es anti-imperialista Y anti-haitiano Yo digo lo siguiente No, anti-haitiano Yo digo lo siguiente Quien pone Una bandera Por encima de la condición humana Es un analfabeto Y tú eres otro analfabeto Perfecto Tú eres un disparatoso Analfabeto Perfecto Calma, calma Tú eres un disparatoso Analfabeto Solo que tú eres Michelin Michelin Vamos a Michelin Vamos a decir ¿Por qué se oponía El liderazgo político También se oponía Bueno, acabo de decir No, el liderazgo político Los militares Nos apoyaron totalmente Y yo era un don nadie Más que nunca En ese momento Simplemente un académico De menos de 40 años Ok Y el sector político No soy yo Así es Eso hay que reconocerlo Y actúo unánime Si yo tuve que venir A Nueva York Con 17 diputados Pero vine a Naciones Unidas Conseguí que me inviten A los diputados Para aplicar Yo tuve que ir a México Qué interesante Yo tuve que asumir Y gracias a Dios Lo logré Ser vicepresidente De todo En la delimitación marítima Del Caribe Wow Si Y me creé Cierta credibilidad Con el sector político Y que creo que aún La mantengo Cuando hablo Me oye Pero se aprobó La ley Reino Unido Estados Unidos Y Japón Claro Estados Unidos también Sí Pero déjame explicarte por qué ¿Por qué? Déjame explicarte por qué Primero No hay un país en el mundo Quizá hay uno Bueno no lo conozco No hay un país en el mundo Que haya hecho su delimitación marítima Después del 82 Con las nuevas leyes Con la Convención de Derecho a Mar Que no haya tenido que enfrentar Disgustos o problemas Claro O superposiciones con otro país Porque es una ley muy compleja Muy muy compleja Entonces Ellos lo que están diciendo Que no Que no hacen falta un par de faros Y es verdad Ya se lo dijimos El país hace 30 años No se han construido No están diciendo Que no lo aceptan Yo por ejemplo Japón ¿Por qué Japón? ¿Por qué? Está tan lejos Sí pero Japón Tiene el inconveniente Que no pasa A 10 kilómetros De nuestro territorio De la emergida De la costa Un barco Con 20 mil ¿Qué pesquero? Ah de plutonio A lo cual Hemos puesto Sí Entonces Y la pesca también Yo hablé con ellos No puedo dar muchos detalles Porque es parte de mi trabajo Y no estoy autorizado Y ni lo voy a hacer Pero hablé con los representantes De Japón Y le dije ¿Ustedes por qué se oponen? Denme una razón Me dijeron Le vamos a mandar A una persona experta En eso Esperó unos meses Y me mandaron A una persona experta También son gente decente Entonces me dijeron Bueno El mayor programa de energía Que tenemos nuclear Si esas aguas Si esas aguas se convierten En aguas interiores No podemos pasar No podemos pasar No tienen un problema Que pasen por otro lado Que pasen por otro lado El agua no son de nosotros Pero la honestidad El asunto es honesto Ellos lo rechazan Porque tienen un interés Que de nosotros Ahora Ahora ¿En qué instancia El estatus legal Escúchame ¿En qué instancia Ellos lo rechazaban? Porque primero Estamos hablando De una ley Que es una ley Del Congreso Dominicano Ellos ¿En qué instancia Podían realmente Y en base a qué Convenciones Podían rechazar Yo entiendo su pregunta Perfectamente Ok Sí Lo que pasa es Que la convención Del mar Cuando yo intervengo En esto Teníamos ya 20 años Con ella firmada Y no la habíamos ratificado Ok Y nadie sabe decir Por qué Ya Aunque todo Todos instruimos por qué Pero nadie puede decir Por qué Quizás recordando A don Pedro Mil Nos diríamos nosotros mismos Por miedo Bueno Pues para adelante Como lo ratificamos Entonces Somos miembros De la convención Y la convención Establece Que una vez Que usted se delimita De acuerdo a ella Lo presente Al secretario general De Naciones Unidas Y el secretario Lo circule A todos los estados miembros Quienes están En capacidad De hacer observaciones Apoyarla Protestarla O callar Ok Estos tres estados Inglaterra Porque perdía unas aspiraciones Coloniales Delivadas de colonias Que son turcos y caicos Yo no estoy hablando Coloniales Para meterme a pelear Con ustedes Allá en la esquina Doña Consuelo Yo estoy hablando De la calidad colonial De los territorios De turcos y caicos Y en base A esas Apetencias Coloniales Porque se derivaban De Imaginarios Derechos Porque la colonia No tiene derecho Más que a dos semillas Y ellos querían Coger doscientas Entonces Ella tiene que protestar El deber de Inglaterra Protestar Por un momento Aunque se siente A negociar con nosotros Porque sus intereses Se ven muy disminuidos Aunque se siente Ha pasado lo mismo Con Mauricio Pasó con la isla Mauricio Una isla De dos mil kilómetros Cada lado Ha pasado lo mismo Con Honduras La isla de Roatán Inglaterra La que está cerca De Argentina En el caso Bueno De Argentina Si fue complicado No quiere No quiere No hay una confrontación Bélica Hasta una guerra Se armó En el caso de Japón ¿Habría alguna posibilidad De que ellos puedan pasar eso Pagando un impuesto Un asunto? Bueno Mi recomendación En la época Fue que no paguen nada Y que no pasen Porque la vida media Al plutonio Es veinte mil años Ya Y cualquier escape Por ahí Pondría en riesgo Todo nuestro entorno Todo el medio ambiente La vida humana La siguen pasando Ellos la siguen pasando Eso es por la debilidad Institucional Y eso ¿Por qué pasa? Bueno Porque Dame un permiso Porque Panamá También permite Que pasen Panamá permite Que pasen ¿A dónde va ese plutonio? Ese residuo nuclear Lo que pasa Es lo siguiente Ese residuo Es y no es residuo Por ejemplo Un kilogramo De plutonio Que es muy difícil De conseguir Usado Ellos lo envían A Francia Antes lo enviaban A Alemania Pero Alemania Hace más de treinta años Que dijo que no hace Ese negocio Por lo peligroso Que es para el ambiente Entonces Se enviaba a Francia Se envía a Francia En Francia Separan La parte buena La parte que queda activa El plutonio De la parte que no Queda activa Es una recuperación Optimización De ese recurso Está bien Que se hiciera Pero la ley Manda Que se haga Lo más cerca posible De su lugar de origen Hay que irlo hacia Japón Si no No aquí No Y entonces cuando lo mandan Una y otra vuelta Europa no va a permitir Que vaya por tren No Claro Ingeniero Excelente Y creo que le contesté La pregunta De por qué Ellos se pueden quejar Si se pueden quejar A propósito Pero no nos pueden No nos pusieron Una sola Penalidad Ingeniero Ingeniero ¿Cómo ¿Cómo debemos Manejar Entonces El conflicto Con Haití Por la Cuestión del río Masacre La obra que ellos Están llevando a cabo Ahí Desde el punto de vista De los derechos Internacionales ¿Qué podemos hacer ahí? Si Yo me agrada mucho Que me pregunte eso También Pero déjeme poner Una partida Muy breve Final Adelante Este acuerdo Con el Reino Unido Que abortamos A tiempo Y Esa adhesión A la calidad De estado archipelágico Implica que tenemos Que firmar Fronteras bilaterales Esas fronteras Pendientes Son por ejemplo Con Holanda Por una isla Que tiene ahora Que ya son parte Del reino Aruba y Curacao Si Tenemos que firmar Acuerdos con la propia Inglaterra Y con Estados Unidos Estados Unidos Por Isla Mona Nosotros estábamos Negociando Puerto Rico Pero estábamos Negociando Entre Isla Mona Y República Dominicana La ley internacional Manda que no Que se usen Las islas principales Y al hacerlo En la delimitación Que presenté Al Congreso Que aprobó debidamente Al hacerlo Ganábamos ahí Más de 5.000 kilómetros cuadrados Bueno pues Bueno Hay que discutirlo Hay que sentarse Y se acuerdan Muy interesante Es apasionante Así mismo es Yo les di seguimiento Con Pellegrín Entonces lo del masacre Tenemos los tribunales Internacionales Tenemos arbitrajes Tenemos mesas De negociación Disponibles Lo del masacre El masacre Es un caso Sumamente complejo Oye Sumamente complejo Porque Mira Es un río Transnacional Porque tiene Cuenca Tributaria O sea Toda la tierra Que aporta agua Si llueve La cuenca tributaria Es binacional Aunque el río Nace en República Dominicana Y aunque el río Transcurre Quizá 40 30 y pico De kilómetros De sus 52 En República Dominicana Otra parte En frontera Y nada mas Dos kilómetros En Haití Quienes llevan Es agua Al río Son los territorios En la cuenca Wow Se entiende Verdad Y que Que parte Tiene Haití De la cuenca Hay que preguntarse Eso La cuenca La tenemos nosotros No es República Dominicana No la cuenca Es compartida La cuenca es Binastral Nacionale Está en los dos lados Lo que tiene que ser Sobre la base De un acuerdo Pero déjame Explícate el problema Ajá Más del 52% De la cuenca Está en Haití O sea Que tiene más que nosotros La cuenca sería Como la base De la montaña De las montañas La cuenca es De todas las crestas De la montaña Atrededor La cuenca sería La olla De la montaña Si la olla Que cuando cae lluvia En cualquier parte De ese caldero Va a llegar O sea Que Haití tiene el 52% Por lo cual Yo tendría más derecho Digo yo Pero Y los tratados Los tratados Que se hicieron Binacional No se apure Explícalo ahí Entonces Pero que pasa La acción unilateral Las cuencas Envían Agua al río Dependiendo De dos cosas La cantidad de lluvia Que más o menos La misma En ambos lados Pero también La salud En que se encuentra La cuenca Ok Del lado de nosotros Está mejor que el de ellos Del lado de nosotros Está inmensamente mejor Aunque está dañado ¿Qué hacer ahí? Si usted fuera El presidente de la República Así que explica Lo que hay que determinar Es En el estado exterior Que está la cuenca De la parte haitiana Que cantidad de agua Realmente nos envía Eso se hace El país tiene profesionales Orgadamente Para hacerse evaluaciones Entonces eso se hace Y dependiendo Si ellos envían El 30% del agua Tenemos que ser razonables Y ver como uno llega A entender Que ellos necesitan También su 30% O sea que usted entiende Que debe haber un acuerdo Entre las dos partes Ahora que yo haría De inmediato A la pregunta Si yo fuera Si usted fuera Vinader O si yo pudiera Recomendarle al presidente ¿Qué usted le recomendaría Al presidente Que está oyendo El programa Debo portarme Como lo que soy Un empleadito público Y es fácil No hay un consultor De alto nivel El presidente Lo está escuchando ¿Qué usted le recomienda? Yo le diría Que antes de empezar A pensar En cómo dividirnos El agua Que haga todo lo posible Por reforestar La parte italiana ¿Quién es que dice eso Todos los días? ¿Quién es que dice eso Todos los días? Olí ¿Quién es que dice eso? Tranquilo José Julio ¿Quién es que dice eso Todos los días? Ayudar a los italianos Para que vuelvan a cortar Para que vuelvan a cortarlos No, no Doña Consuelo Doña Consuelo Doña Consuelo Nosotros hemos tenido Que hacerle Doña Consuelo Doña Consuelo Estamos perdiendo El frío Ese río El de ser un río Permanente Doña Consuelo Se ha convertido En un río estacional Está bien Pero nosotros No podemos seguir Haciéndonos responsables De lo que a Haití Le pase La parte nuestra Está dañada Oye Usted muy certeramente Acaba de decir Que nuestra parte También está dañada Yo sé que se arregla Todo se arregla El problema es arreglar a Haití Oye Arreglar a Haití Oye El problema es arreglar a Haití Pero discúlpeme El problema es arreglar a Haití Naciones Unidas 80 mil millones de dólares Y 13 años de intervención No fueron suficientes República Dominicana Sin dinero Pero déjame oír Hermano Por favor Repete al otro Pero espérate Pero Oiga Julio 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 Pero Estamos con el ingeniero En el 2004 La minustad Intervino a Haití En el 2004 Ok 82 mil millones de dólares Erogaron diversos cooperantes Para esa intervención Salieron el 2017 Y dejaron la minujú La minujú Ni tiene justicia Ni tiene estabilidad Haití Lo que tiene un grupo de bandas Que el que cruza Se empujan por ahí Fácilmente le arrancan la cabeza ¿Qué hacer? Vamos a escuchar Intervenir militarmente Para No No tiene que ver con el tema Que estamos ¿Usted cree que sea posible ¿Usted cree que sea posible Haití Que ha deforestado Todo Todo su país Que nosotros también Gastemos el dinero De los dominicanos Que tenemos que usarlo Para reforestar Nuestro país A reforestarle a Haití Me niego Me niego Yo lamento Yo lamento Que estoy trayendo Tanta discusión Entre ustedes No se apure Está bien La verdad es que mire Oh pero Dios mío ¿A dónde vamos a llegar? Con el victimismo haitiano Bueno Adelante Adelante No va a agredir a él Al entrevistador No importa Escuchemos al ingeniero Escuchemos al ingeniero Por favor Vamos a escuchar a él Que nos termine la idea Lo importante Es entender la situación Si la entendemos Para entender la situación Tenemos que entender Doña Consuelo Que si aquella parte No funciona La nuestra tampoco Ay No es verdad Perdón La nuestra ha funcionado No es verdad La nuestra ha funcionado Lo que no funciona Es Haití Haití no funciona Y ahí está lo que es Haití Ahora mismo Doña Consuelo Nosotros no podemos Seguirnos haciendo Responsables de Haití Cuidar los hijos del vecino Esa es la solución Dominicana Al problema haitiano Y eso no puede Seguir siendo así Bueno Bueno yo que si tenemos un minuto más Un minuto Yo voy a volver a intentar Con usted Un minuto No pero un minuto A eso voy No pero vamos a ver Lo de la cuenca Un minuto para esto Y pasamos Un minuto para esto Lo que no funciona así Es la cuenca Ni el río Aunque nosotros Seamos nítidos El río se ha vuelto ¿Cómo? Estacional Ese río en tiempo De estiaje De sequía Está seco Así mismo es Bueno entonces No está funcionando Si nos olvidamos Del malestar En aquel lado No estamos olvidando Del bienestar nuestro Porque se quede así Porque se quede así Porque se quede así La otra pregunta Pero no puede haber Solución haitiana En la República Dominicana Lo que tú quieres Eso es lo que tú quieres Ramón Ramón Solución Dominicana Al problema haitiano Ramón Ya está bueno Del victimismo haitiano Y si vamos a ver Si con la privatización De los recursos del agua Y el futuro dominicano Si hay tiempo todavía Sobre la limitación marítima Sí Otro río Bueno la delimitación marítima Como le dije ahorita Tenemos pendiente Las fronteras Los bilaterales Los bilaterales Esos bilaterales Esos bilaterales Esos bilaterales Esos bilaterales Esos bilaterales Esos bilaterales Pero lo vamos a empezar A discutir Desde la ley Del estado archipelágico Y nos va a escuchar El tribunal internacional Del mar O se nos va a designar Una sala de arbitraje O el tribunal Nos va a designar Una mesa de negociación Pero No desde 3 millas Ni 12 millas Como estábamos Sino desde las 200 millas Ese tribunal del mar ¿Pertenece al sistema Naciones Unidas? Al sistema Naciones Unidas Es muy bueno Es confiable Ok Y tiene gente Sumamente comprometida Con la verdad Naciones Unidas Podría buscar un acuerdo Nos permitiría Intentar tener eso La pregunta de Ramón La pregunta de Ramón Mercedes Ramón Lo que le preguntaste El ingeniero Vamos a repetirlo Ya esa una parte La contestamos La privatización De los recursos Del agua Y el futuro dominicano Que si hay tiempo Sobre la limitación Marítima Si Ah bueno No Lo de la limitación Marítima No está vinculado A la privatización Del agua No Pero la Delimitación marítima Tenemos que dar Un poquito de prisa Porque también Está una extensión Pendiente De la plataforma Continental Que si es sujeta Al tiempo Ingeniero Nosotros podemos La privatización Del agua Me gustaría hablar Un minuto ¿Puedo? Adelante Pero Claro Claro que si No No se puede privatizar El agua En la República Dominicana La ley lo plantea Bueno La ley plantea El agua es un derecho Aún más La constitución Que el agua Es un bien común Claro El agua es un bien Y llevar la casa Yo no puedo discutir Esta ley lo plantea Y llevar la casa A una acción económica No creo Pero yo no puedo Discutir esta ley Porque entraría en conflicto Yo no he sido invitado Ni a leerla Oye Entonces Pero si te puedo dar Razones muy certeras Razones muy certeras De Por qué no hacerlo Por ejemplo ¿Usted cree que en República Dominicana Hay problemas de agua? Mi respuesta es no Hay Hay problemas de gestión del agua La isla que tiene La mayor pluviometría De todo el Caribe Es la República Dominicana 1500 milímetros En promedio Anual Cuba tiene 1300 A nosotros No cae agua En la isla Suficiente Para que cada año Cada dominicano Diga yo soy dueño De 2 millones de galones Así es que se habla Mi alma ¿Cuál es el problema del agua? El problema del agua Reside justamente En que hemos maltratado Las cuencas Y hemos roto el balance En el drenaje superficial Que llega al río Y el balance subterráneo Con el drenaje subterráneo Que llega al río Esto se coge un ratito De explicar Yo no lo voy a hacer Pero la idea es Es el manejo inapropiado De las cuencas En solucionarlo En solucionarlo Se lleva más Se hace pobre de agua Segundo Acceso al agua Tenemos prácticamente Todos los dominicanos Sobre un 90% Pero Tratar el agua usada Menos de un 30% Exacto Entonces eso se refleja Negativamente Porque estamos tirando Todas las cosas Que no nos hacen bien Al su suelo Estamos dañando El recurso Etcétera Ahora ¿Qué pasa Si usted privatiza El bien común Más grande Que tiene la República Dominicana? Y yo Pido disculpas Quizás por mi Mi lenguaje Yo pienso que Que sería un robo Al país Privatizar el agua Doctor Doctor Usted tiene Bueno Doctor Repítame eso Otra vez Totalmente de acuerdo Doctor Repítame eso Otra vez Ingeniero Que la ley Que la ley Que la ley Que el robo Del agua ¿Cómo es la cosa? No, no, no La privatización Privatizar el agua Yo pienso que Los empresarios Dominicanos En un gesto De honestidad Deben de rechazar La idea De privatizar El mayor bien común De todos Gracias Gracias a los ingenieros Carlos Y a él me gusta Que sea muy Brillante Gracias al ingeniero Carlos Es un científico Han pasado dos científicos Y viene un tercero Lo único que vamos a buscar Lo único que vamos a buscar Que la ONU Usted embajador alterno Reforeste la cuenca haitiana Exacto Por favor Por favor El derecho a Repóndale La ONU Yo le puedo responder Si te quiera Julio Coge ahí La comunidad internacional Encarnada En el grupo ONU O en otros grupos Y en países individuales Ha mostrado que tiene vocación Vocación Perdón Perdón Déjeme terminar Con vocación Después yo aguanto Que hasta que me surguen Vocación De cooperar Con la buena salud Ambiental del mundo Ok Yo te lo puedo dar caso Por ejemplo El rey de Marruecos Regaló A un país de América Latina Un bosque entero Si Lo que pasa Que los ancianos Nosotros podemos gestionar Cuando le dan Todos esos Estos 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 Se los roban Se los roban Usted lo sabe Yo lo sé Que a ti Le ha ayudado Mucha gente Especialmente por nosotros Y lo que hace Que se los roban Los ayuda Y que tal si por ejemplo Nosotros hacemos los viveros Y los costean Del exterior Y se le pasa No Nosotros no tenemos Que buscarle solución A los haitianos Usted se equivocó Y si esa es la posición Del gobierno dominicano La vamos a denunciar Ya está bueno Que República Dominicana Sea la solución A los problemas haitianos No lo hacemos Se siente Se siente Michelin está presente Se siente Se siente Michelin está por acá Y lo proaiteando Tan presente también Cambio y fuera Bueno yo estoy